¿Cómo llegó esa cosa ahí? Alguien me explica Sus pasos escuchan Escuchan sus pasos Yo sí Vete por favor Soy una esposa ¿Dónde está mi balde? Bueno Vamos a ver Vamos a ver que se vaya la cosa esa El asmático Asmático ¿Por qué? Ok Creo que se fue ¿Se fue? ¿Se fue? No, ahí está Soy una esposa Soy una esposa Soy una esposa Cállate Soy una esposa Soy una esposa Soy una hermosa esposa Ahí sigue la cosa esa Me arrebentó todas las puertas No podía esconderme ya Acá no se va Creo que se va ya Tengo que recuperarme Esto va mejor ¿Ya puedo salir? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Te fuiste? Ahora no sé si es por allá o por acá ¿Se fue? ¿Sí? Ay, qué hermoso Se fue ¿No es lo que está en el fondo? Ay, qué miedo Espérate No me digas que esta cosa es para esto No me digas que es para esto No puedo abrir esta cosa Soy un barril 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 ¿No ves? Ahí estaba Ahí estaba esa cosa asmática Soy un barril Soy un barril Ahí está, ahí está Ahí está esa cosa Soy un barril, no me ves No me ves No me ves porque soy un barril No me ves porque soy un barril En sus piernas Ok, se fue de frente Se fue de frente Dame esto, necesito esto Maldito toro Ok Hola Hola No sé Tengo que ir para otro lado Muy bien, tengo que ir para otro lado ¿Cómo abro esta puerta de acá? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? Entonces, ¿cómo abro esto? Esto es una fucking llave Se fue Lo bonito es que se fue No puedo abrir esta cosa Bueno Nos vamos Acá no hay nada, ¿no? No, no hay nada La llave La cosa esa Me rompió todas las puertas ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Una piedra ¿Por qué dejarían una piedra? Vamos por allá Tranquilos Acá ¡Ah! ¡Qué hermoso! Acá sí se puede abrir ¡Ay, Dios quiero! ¡Dios quiero! ¡Dios quiero! ¡Ay! En las camas no hay nada No sé Supongo que no ¡Ay! ¡Concha la madre! Acá me va a salir algo La gente que me ha visto jugar a amnesia Ya sabe ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tápame! 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 ¡Mete! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡No te veo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, maldito asmático! ¡Vete! 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 ¡Eso! ¡Vete! 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 ¡Por favor! ¡Vete! 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 ¡Pero vete! ¡Vete del cuarto! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Así! ¡Hermoso! ¡Tan lindo! ¡Tan precioso tú! ¡Tan bonito tú! ¡Gracias! ¡Te fuiste, ¿no? ¿Te fuiste? ¡Te fuiste! Ok, no hay nada acá ¡Ah! ¡Una fucking llave! ¡Gigante! Que dice... Ok, tenemos una llave Se fue Se fue Se fue Se fue Ok Creo que faltaba abrir una de allá Así que vamos A abrir una de allá ¡Ay! ¡Cuncha! ¡Más no sé cuánto buenas! Vamos a ver una por acá Falta abrir una habitación de acá Supongo que será de acá ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Claro que... ¡Ay! ¡Puta madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tus brazos Eso te pasa por... Por feo Por malo Y acá no pasa nada ¿Ah? ¿Qué dice acá? Ah, eso te pasa por malo, ¿ves? Son tus brazos ¿Eh? ¿Eh? Te pasa por atorrante, ¿ves? ¿Por qué me asustas cada vez que es... Camino tranquilo por ahí ¿Ah? Dice, si está leyendo esto Eh... I am... Probablemente esté muerto Y... Mi cuerpo está ahí Ok Ahora, ¡corre! ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué? ¡I can't be anywhere! ¡Ah! 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 ¡Monstruos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡It's going! ¡Coming! ¡It's coming! ¡Ay! ¡No! ¡Bro! ¡No! ¡He! ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What! ¡What the fuck! Ok Desapareció el feo ese Ok Ya me estoy asustando más ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Un balde! ¡Soy un 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 balde! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! Tranquilos muchachos Que no viene Todo está perfecto Nadie nos va a atacar Somos buena gente Así que vamos Así que vamos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Aaah! ¡Soy un balde! ¿Me puedo cerrar acá? ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! ¡Soy un balde! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate por favor! ¡Soy un baldecito! ¡No le hago nada mal a nadie! ¡Soy un balde hermoso! ¡Precioso! ¡Vete! 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 Tengo que ir ¿De dónde salió esa cosa? Tengo que ir ¡Ay, por favor! ¡Lárgate! ¡Ya lárgate! ¡Ok! ¡Ok! ¿Ya saben qué? Me llegó Me reventó ¡Oh! ¡Iba a salir por lo mío mío! ¡No! 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 ¡Soy un baldecito! ¡Soy un baldecito! ¡Lindo! ¡Unito! ¡Ok! ¡Vamos a correr, gente! ¡A la cuenta de tres! ¡Oh, ahí está! ¿Pasas por ahí? ¿Te vas? ¡Oh! 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 ¡Cállate! ¡Tómate un astisol! ¡Tómate un astiflu! ¡Ya se... ¡Hale, caso! ¡No sé! ¡Ah! ¡Soy un balde! ¡Soy un balde! ¡Soy un baldecito! ¡Soy un baldecito, Meg! ¡Soy un baldecito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy bonito! ¡Soy bonito! ¡Soy bonito! ¡Soy bonito! ¡Soy bonito! ¡Soy un baldecito! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me hagas esto! ¿Por qué si yo se rompíse la puerta idiota? ¿Qué haces ahí? ¡Ok! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡No puedo salir! ¡Quiero correr! ¡Pero no puedo poder correr! ¡Ok! Voy a lanzar el balde Cualquier cosa ¡Ah! ¡Mi balde! ¡Mi balde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Me voy a atrapar! ¡Porque estos dos se corren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con fe, gente! ¡Con fe a la una! ¡Salemos pero volando! ¡Con fe a la dos! ¡Con fe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sal! ¡Sal campeón! ¡No me atrapas! ¡Lárgate! ¡No! ¡No! ¡Corre Bruno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque hay comentarios! ¡No vuelves a... ¡Tú estés! ¡Ah! ¡Madre! ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué? Bueno, supongo que en cada capítulo de amnesia desapareces, ¿no? Y bueno O tengo que ir a hacer la misma huevada por allá No, acá ya desapareció todo Acá ya me sacaste la mierda Bueno, creo que tengo que ir de frente nada más Hacia donde estaba, porque ya De todas las veces que he jugado amnesia No me digas que va a salir otra vez, ¿no? No me digas que sale otra vez Ah, no Muy bien Me parece muy, 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 pero muy perfecto Ok, acá hay una Llave Pick it in third door key ¿Será la llave Que era para la puerta del otro lado? ¿Tendré que regresar? Supongo que tengo que regresar Así que vamos a regresar tranquilos Más calmado Después del trauma que me han dado estas cosas Supongo que es para la llave que estaba en la escalera metida ¿No? Supongo que es para eso Ok Chao, por aquí Chao, amiguito Un gusto verte otra vez ¿Y por qué la puerta está...? Aguanta, 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 aguanta La puerta está... ¿Hola? Bueno, no hay nadie ¡Vámonos! ¡Vámonos de que me engañe! No hay nadie, ¿no? Chao Me voy para acá Lero, lero Me voy para acá Vamos a ver Supongo que es para acá Supongo Porque hice ¡Finali! ¡Ya ves, finali! ¡Llegamos al final! Por fin Ya me quería largar ¡Oh, my God! Libertad Libertad Tenemos libertad ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Por fin Somos libres Y jamás entendí Para qué quería la plata esa ¡Somos libres! Somos libres Y contentos Felices ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Trepa! ¡No trepes! ¡No trepes! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se me cayó la saliva Todavía está Tengo a gritar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Winnie Pooh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 Creo que es la cosa En la que más he gritado Pero bueno, ya Ya no va a aparecer más Porque cada vez que Que morimos Ya no aparece más ¡Otra! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Por qué? Ya no, ya no Ya no debería aparecer ¿Por qué? Ya no, ya no Ya no Por favor, no ¡No! 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 ¿Por qué aparece otra vez? Si ya no debería aparecer La mierda esta Ok Va a aparecer Ok, voy a correr Lo más rápido que pueda ¿Ok? Una Dos Maldita basura Mejor te pongo aquí una cosa Para que no salga, ya Acá Acá Así Y te lleno esta cosa De acá De costales Ajá Ahí está Ahí está Porque ahora me voy corriendo Porque sé que va a salir ¿No? ¡Pum! ¡Claro! Ahí sales Pero te puse una trampa ¡Te puse una trampa! Y no me vas a alcanzar Porque yo soy más rápido que tú Cosa fea Horrible Yo me voy ¡Ajajaja! ¡Lo, lo, 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 lo! No me atrapas, eh ¡Ay! Estamos por los bosques Por favor, dime ¿Dónde voy a ir ahora? ¡Pap! ¡Ah! ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está mi brú? ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Muevo! ¡Ay, gente! ¿Qué tal? ¿Custo? Es la peor que Que he jugado, creo Me ha hecho editar Tiene un montón de infartos Espero que les haya gustado Sí, a mí no Denle manito arriba si les gustó Pidan más Suscríbanse Compartan Nos vemos el próximo miércoles En otro miércoles de terror Con Bruno Acme Cuídense mucho Yo soy Bruno Acme Y Nos vemos el próximo Viciando con Bruno Acme En miércoles de terror Cuídense ¡Chao!